Con una buena perspectiva para los tiempos estimados, avanzan los trabajos de limpieza de la Laguna Champañán en Altamira a través de la embarcación de 4.5 toneladas de peso, con un motor de 84 caballos de fuerza, equipo diseñado y fabricado con especificaciones únicas para su desempeño en el sistema lagunario, indicó la Secretaría de Obras Públicas del Ayuntamiento, Patricia Hernández Reina. Aprovechar más que todo esta temporada que está muy superficial. ¿Y cuando llueva mucho tenga capacidad de almacenamiento? Sí, que los pescadores tengan el aprovechamiento de más agua para la producción de pescadores. ¿Y cómo lo van a hacer para extraer todo el lodo? Ahí tenemos una plataforma donde de ahí se va a estar, se está echando ya la parte de los lodos a esa plataforma y se va arrastrando con una lancha y se va haciendo hacia las partes que no tienen, algunas islitas que están por ahí y algunas las tendremos que sacar. La Secretaría de Obras Públicas detalló que se pretende agilizar las labores para facilitar una mayor extensión de navegación, optimizando a la vez el tránsito y comunicación entre localidades rurales y urbanas, trabajos encaminados para tener una Altamira más limpio, saludable y sustentable. En las imágenes, Jorge García, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza.